¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Bellus Kitchen. El día de hoy les traigo esta receta de ceviche de camarón. Si te gustaría aprender a preparar esta receta a mi estilo, quédate ahí y sigue viendo. ¡Hola a todos! Sal y pimienta, taza de jugo de clamato, cuarto de taza de salsa de soya, tostadas, cualquier tipo de salsa de su preferencia y por último, tajín. Lo primero que vamos a hacer es empezar a partir el camarón en pequeños pedacitos. Chicos, sobre lo de la rifa que les mencioné en el video anterior, la idea es que vayan a mi Instagram y me sigan y que etiqueten a sus amigos. En las fotos que vayan a los comentarios y etiqueten a sus amigos para que de esa forma vengan y me sigan aquí a YouTube y me ayuden a llegar a los 500 suscriptores. En cuanto lleguemos a los 500 suscriptores vamos a tener sorteo, así que ayúdenme de esa forma, aquí les voy a dejar la información. Una vez que terminamos de partir el camarón va a ser momento de empezar a partir los limones para extraer todo el jugo, ya que todo ese jugo lo vamos a estar usando para cocer nuestro camarón. Ahora va a ser momento de agregar el limón. Revolvemos muy bien y lo vamos a dejar cociendo en el limón por lo menos una media hora o hasta que empiece a cambiar de color. Va a empezar a tomar un colorcito anaranjado, así que por mientras aguardamos y empezamos a partir nuestra verdura. Una vez que terminamos de partir toda nuestra verdura va a ser momento de venir a revisar el camarón. Como pueden ver aquí ya está bien cocido, ya cambió de color. Ahora va a ser momento de agregar el clamato. Recuerden que es una taza de clamato. Agregamos y revolvemos muy bien. Agregamos la salsa de soya. Y ahora empezamos a incorporar el camarón con la verdura. Agregamos muy bien y agregamos sal al gusto y pimienta al gusto. Después de eso tu ceviche queda listo para empezar a preparar tus tostadas. Normalmente yo me espero hasta el último para partir el aguacate, de esa forma no se hace negro. A mi me gusta ponerle mayonesa a las tostadas, pero esto ya es opcional. Vamos a agregar el cebiche. Después agregar el aguacate, la salsa y por último el tajín. Bueno y así es como quedan las tostadas una vez ya terminadas. No olviden que si les gustó este video darle like, comentar, suscribirse y prendan su campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba video. Nos vemos hasta la próxima y gracias por ver.